Entre los años 200 a.C. y el 900 d.C. tuvo su auge la zona arqueológica de Comalcalco que significa cielo enrollado. Ubicada a 60 kilómetros de Villahermosa, Comalcalco se convirtió en uno de los sitios más importantes para los mayas debido a las rutas comerciales en el sur de Mesoamérica. Prueba de ello es la presencia de materiales foráneos procedentes de Veracruz, Guatemala y Puebla que descubrieron las exploraciones arqueológicas. Los mayas que vivieron ahí decidieron escoger las mejores tierras de la región para el cultivo del cacao, moneda por excelencia en Mesoamérica. De esta manera compraban instrumentos de obsidiana y pedernal, piedras que no se pueden encontrar en esta región del estado de Tabasco. El lugar permaneció abandonado por varios siglos hasta 1880 cuando el explorador francés de Cicharné descubrió unas ruinas debajo de la vegetación. Al día de hoy de Comalcalco, Casa del Comal, se conoce solamente el conjunto Plaza Norte conformado por la Gran Acrópolis, un conjunto de templos y patios modulares y la tumba de los Nueve Señores de la Noche. Edificaciones notables por sus ladrillos cocidos fabricados con concha de ostión pulverizada y quemada. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Estefanía Lanés, enviadas, Notimex. ¡Gracias!